En el dos mil dieciocho, en el dos mil dieciocho, Furioso Producciones te lo trae desde Perú The number one de la cumbia sanjuanera Deleites andinos El juramento que nos hicimos, el juramento Deleites andinos Deleites andinos En mayo, mes de las madres Ecuador deleitará todos sus éxitos Deleites andinos Contratos, 099-239-3410 Un evento internacional que deja huella Te lo trae Furioso Producciones La marca patente del éxito